hola muy buenas y en el tutorial de hoy vamos a ver cómo hemos hecho esta playstation 1 como le hemos añadido los logos los stickers y hemos barnizado encima sobre todo el del centro como lo hemos levantado y vuelto a poner vale como le hemos rellenado las letras estos detalles como las hemos fijado por detrás para sacar el color del plástico tanto en mando como en la consola esta también que no se aprecia mucho y le hemos pintado el interior de color rojo es rojo perlado ahora nos aprecia pero colgar un pequeño vídeo ahora a continuación para que se vea el efecto que hace vale bueno yo no se entretengo más espero os guste y os paso con el vídeo el desmontaje no lo voy a incluir para hacer el tutorial más largo más corto que diga pero sí que pondré un enlace más adelante de cómo se ha desmontado porque voy a hacer en breve una en blanco perlado también poniéndole todos los logos vale ya me callo adelante vídeo pues una vez ya desmontada la consola vamos a proceder a prepararla para pintar vale la lijaremos con 1200 800 las dos las dos son buenas vale porque es una consola que no tiene mucha rugosidad lo que sí que tenemos que eliminarle como siempre digo y ya miraremos luego de colocar serán otro tipo de logos el de sony lo hemos sacado que lo que haremos será o intentar de hecho alguna vez en seco nunca lo he hecho digamos con la pintura mojada y ahora me entenderéis lo pintaremos de negro y entonces voy a intentar colocar el logo y barnizar encima si no lo hacemos así que es como antes lo hacía yo era yo pintaba dejaba secar y luego le enganchamos el logo y volvíamos a barnizar encima porque siempre lo he hecho en dos veces el tema del banner vale no la voy a lijar entera solo para que me vayáis entendiendo vale la vamos a ir marcando así y en el mando igual quitándole estas marcas estas marcas los botones vale son similares son iguales idénticos por arriba por abajo no cambia la marca si no sabéis luego cuál es cuál a ver que lo notaréis a la hora de presentar la consola cuando la estemos montando vale yo lo que he hecho no se marca por abajo si no está muy bien marcado parece que lo ha marcado mi niña de dos años pero bueno hacer alguna señal vale para no equivocaros el de reset que no sé si le pondremos una r y poca cosa más la base de abajo es muy plana es muy sencilla y la vamos a pintar en negro vale la consola de un suscriptor y la quería me dijo con motivos del resident evil vale viola nintendo 64 que tengo en el canal que ahora en breve haré un tutorial de cómo la hice vale para el que se la quiera se la quiera hacer y vamos a hacer lo mismo lo que a esta consola la vamos a pintar de negro vale pero este centro lo voy a dejar cuando abramos el cd de color rojo gustará más gustará menos pero bueno creo que puede ser un detalle bonito lo que hay que probar tener en cuenta yo no quiero que se vea esto rojo así que tenemos que tomar como referencia estos ángulos vale para saber dónde podemos ya empezar a pintar el rojo pero eso lo veremos a medida que vayamos tapando o cuando se abra se vea roja pero cerrada se vea negra entera y miraré si le puedo marcar que creo que sí vale veis el relieve este para adentro intentaré que esto se vea de color rojo y toda la consola negra y aquí a ver cómo los o los señaló esto tiene que ir de color negro digamos que esta será la guía nuestra que utilicemos vale y a raíz de aquí ya pintaremos de rojo lo demás pero bueno eso lo iremos iremos viendo yo me voy a poner a lijar a eliminar por completo todas las marcas vale dejarlo liso fijarlo bien bien limpio ya luego pasaremos a la cabina de pintura a tener en cuenta de esta consola sólo la zona de la luz esto va aquí muy justa la el cristal que va enganchado por estas dos patillas de atrás vale yo no la voy a repasar porque voy a intentar tirar lo mínimo pero a malas vale si no hoy ya la estamos engordando demasiado se dobla un poco la lija y le vamos le pasamos para hacerla algo más ancha algo más grande con esta lija con una más gruesa con una más fina eso ya como vosotros veáis con el tipo de pintura que pintéis que sepáis el grosor que tiene más o menos para hacerlo y habrá que limpiar muy bien esta zona porque aquí se acumulaba muchísimo muchísimo polvo aquí y sólo pero no es esta son la gran mayoría de estas consolas y por último y ya la zona de la ruleta lo vamos a pintar una vez y ya la siguiente los siguientes procesos lo vamos a tapar porque esto engancha en un engranaje de plástico también y si lo hacemos muy grueso lo mismo no entran bien y la tapa ojo patina o no subirá como tiene que subir o como recordábamos que subía vale mando preparado con cinta para pintarlo también luego lo miraremos de rellenar algún logo y nada yo me voy a poner a lijar ya corto y ya pasaremos a darle la primera capa de color de color negro se dará una capa de color negro se dejarán pasar 15 minutos y se dará la capa definitiva de color y ya luego se empieza a barrir una vez ya colocado todo en los soportes ya vamos a pasar a pintarla de aquí lo que más va a costar es quitar una pegatina que viene vale yo la quitado con con alcohol pero es lo que más va a costar y la tapa de arriba vale de hecho un soporte digamos para que no dejar pegado aquí él digamos la pesa porque como la pintura caerá y el barniz también para que no se nos cree aquí para que no se pegue vale para que no se junte siempre dejar una pequeña separación y nos quedará todo mucho mejor tapa de arriba botones el mando que sencillo que lo que he hecho es he aplastado los canutos la boca un poco vale la he achicado para que entre porque son más finos de la cuenta y sobre todo yo ahora le voy a dar un repasito con el cepillo a las letras a estos orificios a este a todo un poco antes de pintar y ya nos guiamos a darle bueno ya una vez dentro vamos a empezar este es el soporte que me he puesto para los botones y ya os digo eh vamos a darle una capa finita y pasaremos dejaremos pasar 10 15 minutos vale como siempre solo manchando eh vale le vamos dando al contorno no sé si se ve que espero que sí no los dejo cubiertos del todo vale ahora el mando e igual vale ir llegando a las esquinas que más pueden costar por abajo ponemos por aquí tapa central que hemos dicho que solo la pintaremos de negro por arriba y por abajo irá de color rojo voy a ver cómo nos queda si soy capaz de hacerlo vale costará que entre ahí algo la pintura no nos liamos ahora a darle a darle a darle no 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 pasamos olímpicamente nos vamos a hacer nuestro trabajo el resto le vamos dando y si queremos ahora le metemos un poquito más y ya está ya se terminará perímetro contornos bajos y vamos tapando como si dibujáramos una menos yo me voy a poner la mascarilla y pondré el vídeo ya en cámara rápida porque no creo que os interesen todos los procesos porque es más de lo mismo luego ya cuando sea la segunda capa hablaré un poquito más y haremos lo mismo para adelantar el vídeo que sea lo más rápido posible y no 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 una vez ya han pasado los 15 minutos vale ya vamos a terminar como veis está bastante seco ya el el color a esta zona no me voy a matar a tirarle vale al centro sí que será los cantos pero el centro no porque lo vamos a pintar de otro color es tontería cargarlo de de un color cuando vamos a pintar otro encima vale y ya pues nos vamos a liar a darle la definitiva de color y ya de esta de esta capa a la siguiente dejaremos pasar otros 15 o 20 minutos y ya empezaremos a darle el barril ahora ya tenemos que ir dejando las cosas cubiertas vale ya con esta capa veréis que poco nos cuesta cubrir la rejilla la rejilla sí que tirarle de varios perspectivas vale tirar hacia allí tirar hacia allí tirar desde arriba para que cuele bien la pintura es la zona que más nos va a costar y bueno no es complicada vale y a las aristas estas que sobresalen más vale también hay que darle un repasito ahora ya la vamos a ir dejando mojada digamos y ahora para el otro lado vale le vamos dando más aire menos aire eso ya a gusto del pintor como cada uno trabaje más a gusto hay gente que trabaja con menos aire gente con más dicen que el color se tira a 1,8 o 2 de presión de aire yo no sé si la tengo ahora misma dos y medio da igual es como uno trabaje mejor vale ahí dentro vamos dándole que cuele bien veis hay que dejarlo hay que dejarlo así así de mojado ahora mismo no podríamos aplicar el barniz porque si le tiráramos barniz con un color o un fondo tan húmedo tan mojado lo que haría sería que se bebería el barniz y se nos matizaría así que hay que dejar que evapore todos los disolventes por eso está tan mojado y cuando evapore y se vea mate digamos es cuando ya se le puede aplicar el barniz porque si no pues corremos el riesgo de ese ese que os estoy comentando que se lo beba el barniz o que se nos hagan manchas o que no quede bien por una parte mejor y irregularidades en el brillo yo voy a ir dándole ahora un poquito a todas y ya luego nos ponemos con el barniz vale tapas redondas recordar no darle mucho a la mueca vale no cargarla mucho porque es tontería sí que hay que entrar pintura ahí en el canto como si tenemos que darle tres veces de color a esta pieza porque eso es muy importante eso se ve mucho y esto tiene que ir muy muy bien tapado la voy a apartar porque voy a dejar que seque un poquito y luego le voy a volver a meter un poquito más los controles también os encontraréis que hay pinturas que cubren mejor y otras que no me refiero a que yo ahora estoy tirando este negro no va mal pero he tirado otros tonos de negro otro otras calidades de pintura que con una pasada ya te lo deja más que cubierto y este pues le cuesta a que es debido a eso eso es debido a que o bien la pintura no es de mucha calidad que no significa que sea mala vale o que está tiene una gran cantidad de disolvente vamos más disolvente que pintura la han diluido mucho y por eso cuesta más pero bueno no quiero ya entrar en especificaciones porque tampoco nos interesa cuando vayamos a comprar un negro que cubra que vaya bien y fuera ya sea metalizado liso este es metalizado no tiene mucha partícula de plata digamos o de metálicas pero es metalizado da igual cualquiera de los dos son buenos vamos a darle un poquito más de aire vale y a todas las esquinas aquí sobre todas las patas de abajo que nos va a costar en las uniones que entre la pintura así que vamos para un lado para otro para allí para allí vale bordeando la aquí aquí en el centro esta pata igual vale esta ya la tendríamos pongo por aquí el mando por abajo que es la zona digamos más más complicada sabes la de abajo y encintar es sencillo hay que encintar bien con cuidado toma vuestro tiempo que es lo más importante siempre que hagamos las cosas despacio luego obtendremos un resultado mejor eso siempre vale vale por atrás yo ya cuando esto es una pistola de absorción vale absorbe de arriba luego está de gravedad que tiene aquí la cazoleta y entra cuando ya no funcione o no vaya bien no chupa bien digamos giramos y seguimos pintando para apurar más la pintura nos tenemos que anteponer ante todos los problemas o no no problemas pero adversidades que nos vayan sucediendo vale siempre soluciones nunca problemas y ahora esta pieza que había me queda ahí un poquito por darle ves ya le metemos así así ceinamos le vamos metiendo así vamos a darle al canto de abajo por si acaso y ya la tendríamos y yo ahora voy a intentar colocarle el logo en el centro si veo que me da problemas pues nada lo haremos al siguiente día pero voy a intentar colocarlo y barnizar ya una vez encima dejo pasar 10-15 minutos para que esté más seca la pintura para intentar colocar el logo esto todavía no está seco seco el todo pero con unas pinzas como si un cirujano fuéramos vale lo voy a hacer aquí las pinzas del pelo eh de las cejas la ponemos no me ha quedado muy bien no me ha quedado muy bien vale sí la ponemos vale y ya la tendríamos entonces con las mismas pinzas de las cejas etcétera vamos apretando con cuidado le damos unos golpecitos pero esto me encaja perfecto y que no se caiga ahora ya dejando secar ya me veréis barnizando una vez al día siguiente o pasadas 24 horas 36 las que queráis se lijará todo fino y prepararemos para darle la segunda capa de barniz que yo lo que haré será pintar esto de rojo añadir pegatinas que me las ha hecho un amigo muy bueno un conocido muy bien chaval que se ha puesto bueno me he puesto yo en contacto con él a través de un grupo de facebook y tiene una una empresa de rotulación y la verdad que lo ha hecho muy muy bien ya os daré si queréis la dirección para el que quiera hacerlo rellenaremos las letras que podamos tanto en mando y a los botones voy a intentar hacerles el canto de color rojo ya veréis que se tapará taparemos esto pintaremos todo de rojo y con mucho cuidado limpiaremos bordeando para que se nos quede solo la redondita roja no sé si esto va a salir como yo lo tengo aquí que espero que sí y nos puede quedar un acabado muy muy guapo y ya se barnizará y la dejaremos tal cual vamos a empezar a dar la primera capa de barniz ya hemos dejado pasar el tiempo prudencial y ahora ya una capita de barniz también como cuando aplicamos el color ahora solo una vale para que se manche digamos para que pille tono como se ve ya son muy bonitos estos mandos los de la play 1 siempre me han fascinado mando atrás por eso siempre os digo perder el tiempo en limpiar en preparar si pintar es nadie menos una pasadita ya está ya está dejamos esto por aquí la tapa si lo mismo vamos a darle más de la cuenta por el logo que le hemos puesto ¿vale? así que vamos a darle una de reconocimiento digamos como la formula 1 la dejamos a los botones a los botones no engordarlos mucho por los laterales a ver son botones que van tienen bastante paso sabes de ancho pero no no la vamos a jugar tampoco contornos primero y luego yo siempre hago una para abajo y una para arriba dejamos esto lo apartamos aquí ahora vamos a hacer esta siempre viendo lo que estamos pintando siempre siempre tenerlo controlado por donde estamos pasando y siempre en movimiento si no es la pieza la mano no nos quedamos quietos ¿vale? y ahora le vamos a dar un poquito más a la tapa se ve ahí el logo de Playstation brillante brillante bueno quito la mascarilla ahora que es la primera de barniz vamos a dejar pasar 10-15 minutos y ya le aplicaremos la definitiva de barniz le hemos dado una buena capa ahora le daremos otra el plástico absorberá algo no nos va a quedar hoy lo veréis brillante genial hostia al día siguiente o a los dos días al día siguiente que ha pasado se la ha bebido un poco y ya con la capa definitiva de barniz que le peguemos nos quedará un acabado brutal veis ahora ya vamos a irle acabando ya han pasado 15 minutos y ya los terminamos ahora sí que le damos ya un acabado brillo total a todas partes para dejarlos ya listos para el próximo día sea mañana o cuando sea bien apoyamos bien vale parte trasera yo siempre hago siempre lo digo el contorno llegando a las esquinas estas que son algo más complicadas vale le damos y comprobamos con la luz que lo hayamos hecho bien en que hemos llegado a todas partes ahora la tapa central vamos al ser planita podemos cargarla bastante ahora la estoy viendo rugosa pero el barniz tiene que estirar todavía y así ponemos por aquí tapa trasera y la dejamos aunque no nos convenzca mucho ahora el acabado contar que tenemos otro día sabes que darle y ahora yo a los botones solo les voy a dar por arriba no le voy a pintar el contorno porque todavía tenemos que ponerle la pegatina y volver a barnizar para evitar engordar el contorno vale y ahora el mando a la zona de las letras no le vamos a dar gran cantidad porque hay que rellenarlas y esto ya lo tendríamos y ahora la carcasa vale siempre las zonas que son van más vistas tenemos que tener un cariño especial una tranquilidad especial a la hora de pintar vosotros contar que esto es lo que más se ve de la consola esto y eso así que con esto tenemos que ser más finos trabajando vamos tirando dentro que se vea bien estirado bien brillante bien liso y ya hemos terminado ya dejamos aquí y ya el siguiente día no voy a poner como la lijo no voy a poner como la lijo pero si ya las enseñaré lijadas colocaremos y empezaremos a tirarles el rojo a la zona del centro y las gotitas de sangre digamos para bueno sangre simulación de sangre o lo que queráis hacer yo voy a hacer como gotitas rojas pero las podéis hacer azul verde de todos los colores y os puede quedar un acabado muy muy curioso hola buenas bueno pues vamos a ir añadiendo detalles a esta consola vale que es de un suscriptor es de hotan que la quería con bueno con motivos de resident evil a raíz de una nintendo 64 que vio mía entonces él me dijo que quería algo igual con las gotitas de sangre etcétera porque él en su canal si no os habéis pasado aparte de tener muchas cosas de minecraft tiene de silent hill de resident evil muchísimas cosas es un gran fan de esta saga bueno y me dijo que le hiciera unas gotitas hay varios varias maneras de hacerlas vale veis este cepillo y esta manchera rojo porque yo pintaba bueno manchaba y la hacía así y entonces iba salpicando vale otro otra manera de hacerlo es poner aquí mojado de pintura escupir aire con la pistola y lo que le vaya cayendo vale haremos varias varias cosillas yo tengo aquí esta lata esta tapa y bueno vamos a ir metiéndole un poquito a todo vale por ejemplo esto ya tiene color pintura vamos a meterle mucho aire a ver si salpica bueno esta vez no apreciéis pero no habéis salpicado mucho así que vamos a hacer lo del cepillo vale que es bien sencillo humedecemos el cepillo así vale con un poco y vamos a ir uy nos pasamos de aire habrá que aflojar y así vamos creando una salpicadura espera que está pegando aquí la manguera una vez echemos las gotas tenemos que dejar secar también y otra manera vale que es como le voy a hacer ahora es la pistola bajarle el aire muchísimo 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 y solo así vamos a ir goteando que tiene casi gotas a todo a todo tiramos vamos tirando y si no buscamos eso un objeto de que nos haga de que se nos ponga en medio digamos vale de barrera para si si yo le disparo a esto no no va a dejar tirar allí la pintura sabes toda y solo hará salpicadas aunque nos vamos a quedar sin cepillo pero bueno y si no como yo dije con el dedo mojamos bien y con el dedo es así y a donde vaya cayendo no sé si se ha entendido más o menos yo voy a terminar vale de mancharle la consola un poco y ya os la enseñaré cuando la barnicemos porque la tapa de dentro la he pintado de color rojo lo he tapado todo esto los detalles para hacerle los botones de color rojo y la tapa por dentro va a ser roja lo que para pintarla que las gotas queden más o menos similar todo bien pues la he montado ahora la retiraré y luego ya barnizaré todas todas las piezas bueno pues ya hemos dejado secar un poco vale el lo que le hemos hecho lo que le hemos tirado aún aún tendrá algo de grosor pero el día siguiente se lijará y se volverá a barnizar veis esto es lo que le he hecho en la tapa antes no sé si se me ha entendido muy bien pero primero la tape toda la pinté de negro él quería unas pegatinas aquí así y no creía conveniente tirar más gotas rojas por dentro así que he tapado le he hecho los redondeles de los botones que una vez puestos quedará bastante llamativo y bueno vamos a ir a ir tirando barnizando vale no sé si vamos a tener que barnizar yo creo que en dos veces no hoy hoy digamos siempre se barnizan dos veces vale se tira barniz se deja pasar 15 minutos y se vuelve a tirar barniz eso es una capa ya está al día siguiente es cuando me refiero que habrá que volver a tirarle para nivelar las gotas que le hemos tirado con lo que le dijimos y ya me entenderéis hoy sé que se está quedando un poco este que está diciendo mañana cuando ya todo esto esté seco o más o menos seco entenderéis si ya se ve veis que tiene grosor y yo se lo quiero dejar lo más liso posible así que vamos a ir dándole y para dejarlo lo más liso posible habrá que pegar una lijada buena y hoy meter una capa gorda bastante gorda también es muy fácil porque esta consola es muy plana sabes también te admite lo único es estas zonas no cargarlas mucho de barniz porque ahí va la tapa y para que no roce nada vale bueno pues esto ya le hemos dado una mano ahora vamos a darle a la tapa vale le puse las pegatinas que me las hizo un amigo y bueno están bastante están muy están bien también para lo que estoy encontrando yo por ahí ahora la estoy viendo esta rugosidad pero yo a mí esto no me sirve yo esto lo quiero liso ahora al mando al mando lo mismo sí que le hemos dado más rojo de la cuenta lo mismo a nuestro amigo Jotan nos llama la atención pero bueno también puede quedar chulo y en breve pondré como hice la la Nintendo 64 y al mando por la parte de atrás le hemos lijado las letras del plástico para que se lea bien a lo único que no le he tirado digamos gotas es a la tapa de abajo porque porque es muy fina y no no va a llamar la atención vale le metemos una buena capa y esta lo mismo hoy ya la apartamos y ya no se pinta más pero las demás una capa más mínimo le tendremos que dar para disimularle las gotas y al mando que también se lo rellene y ahora dejaré pasar 10-15 minutos y lo que explicaba y le volveremos a dar barniz hoy y ya hemos terminado será una capa pero el día siguiente tendremos que lijar con 1200 al agua lo más liso posible teniendo cuidado de no llevarnos las gotas que le hemos hecho y darle una capa de barniz para que quede otra vez perfecta lisa como la queremos y tenemos en mente vale yo corto y ya de aquí a 10-15 minutos le vuelvo a dar la definitiva de barniz por hoy bueno vamos a ir ya terminando por hoy y volvemos a darle una buena capa para poder que nos permita lijar este barniz e igualarlo con las gotas que le hemos hecho siempre se nos va a notar algo vale de relieve pero intentaremos que sea lo mínimo posible vale así que hoy le metemos candela le metemos tralla eh a las zonas estas planas bastante para que luego nos quede lo más liso posible y quede un acabado de calidad al mandito igual vamos a meterle que brille que le hemos rellenado los puntitos estos las flechitas de rojo y le he lijado las letras alante para que se vea gris y ahora botón de reset solo tiramos por arriba eh lateralmente no nos interesa para que pille grosor las pegatinas y no lo iguale y la tapa igual igual solo le voy a tirar por arriba vale para que se vea gordita mando de atrás siempre jugando con la luz eh siempre con la luz para ver donde hemos fallado aquí hecho yo me falta barniz hecho pobre de barniz y a estas esquinas hay que tener para darle hay que tenerlas en cuenta porque siempre se nos olvidan o se me olvidan al mando no creo que le demos que le di ya ninguna pasada más porque no le han caído las gotas muy gordas digamos vale y así que lo dejaremos o bueno quién sabe tampoco pasa nada son zonas que esa la podemos engordar todo lo que queramos y ya la parte de atrás que esta el próximo día ya no la pintamos eh porque no le hemos tirado gotas y ya quedará lisa y me he quedado sin barniz tendré que hacer más así que me despido por hoy voy a hacer un poquito más os habéis librado va a ser el tutorial más corto por estas cosas vale y ya el próximo día le damos la capa definitiva de barniz y al otro se pule y se monta tranquilos que no me vais a ver barnizar más vale esto ya lo haré yo fuera de cámaras digamos lo único que sí os quería enseñar es cómo hay que dejar la consola una vez le hemos hecho el goteado etcétera o lo que le hagamos como hay que lijarla dejarla lo más liso posible sobre todo con mucha paciencia vale para que quede un luego nos quede un acabado perfecto yo iré enseñando unas fotos de cómo he ido preparando algunas cosillas etcétera vale luego aquí los botones igual se elijan con mucho cariño porque le hemos que no se nos olvide que le hemos puesto una pegatina a pesar de darle una capa de barniz no tenemos un material un grosor así para irlo eliminando por muy gorda que se la demos vale así que tenemos que irla disimulando con mucho mucho cariño y ahora ya con esta segunda ya queda completamente perfecta estos botones son de una mega drive que voy a hacer en breve en color blanco y otra amarilla y así ya aprovecho vale y todos los mandos todo completamente liso completamente mate sin grosor o en caso de tener grosor el mínimo grosor posible vale y a la tapa delantera de arriba igual y aprovechamos y volvemos a limpiar un trapo limpio con alcohol y le vamos dando 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 por todas las zonas vale para que nos quede perfecto y antes de pintar soplaremos un poquito por si hay alguna motilla de polvo vale que no nos estropee el acabado y hoy es uno de los procesos bueno he dicho que no me iba a grabar pero lo mismo sí que lo grabo porque es el barnizado más importante es en el que menos podemos fallar digamos que nos tiene que salir bien porque es ya definitivo no podemos engordar más una consola vale porque tiene que quedar perfecta lo vamos a hacer con mucha suavidad con un abanico más abierto vale más rápido si queréis menos rápido trabajar con más aire yo recomendaría con más aire para que rompiera bien el barniz vale la pistola y nos quedará lo más liso y uniforme posible y ya luego se lijará un poquito y se pulirán las tres o cuatro suciedades que nos van a caer porque nos caen pero no porque esté haciéndolo aquí en una cabina de pintura también te caen en una cabina yo trabajaba en una multinacional una empresa grande y también caían motas de polvo mosquitos etcétera vale y así lo vamos a dejar perfecto vale corto lo pondré barnizando pero a cámara rápida para que no os aburráis y que no se vaya este vídeo muy muy largo y ya el acabado final cómo iremos montando cómo la iré puliendo ese tramo no 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 bueno se nos ha complicado complicado aquí no se nos complica nada vale pero nos ha pasado una cosita en una de las piezas vale resulta que bueno está o bien se ha contaminado vale contaminado es que bueno por ejemplo aquí no sé si apreciará bien voy a mirar a través de la cámara no no se ve no se va a ver joder a ver mira si lo encuentro tiene como unos pequeños surcos hacia adentro vale la tapa por esa zona y cuando nos pase eso bueno eso resulta que está contaminada y la pintura no entra bien ahí y se abre lo que vamos a hacer es en un trozo de papel bueno papel de lija en este caso papel de lija le he tirado una gota de barniz cogemos un poco de cantidad y le vamos a ir poniendo en cada sitio en cada surco vale pues son pocos a ver que los vea yo uno dos luego coger el móvil y haré un paneo mejor tres aquí también cuatro cinco y aquí hay joder si hay un montón más bueno no pasa nada vale la cuestión vamos a ir no voy a ir contando que parezco el de barrio sésamo el conde draco vale y vamos a ir rellenando todo y nos falta más barniz más barniz le metemos y ahora me entenderéis vale y vamos a dejar secar igual los diez quince minutos entonces estas gotas que le estamos poniendo lo que van a hacer es van a ir estirando poco a poco no nos lo va no es un milagro no nos lo va a dejar liso pero nos da igual porque le vamos a dar otra capa de barniz y aún así se nos notará vale se nos notará se nos quedará como un grumo en vez de quedar hacia adentro quedará hacia afuera y luego con la lija lo dejaremos liso puliremos y no se va a notar nada mirar que aspecto más horrible tiene ahora veis ahí le he puesto punto 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 está todo lleno vale y me acabo de dar cuenta que no tengo el micro y no sé si me habréis escuchado algo pero bueno he ido rellenando todas las pequeñas siliconas digamos ahora vamos a esperar lo vamos a dejar aquí vamos a esperar 15 minutos y le vamos a volver a dar aquí en la consola me ha pasado también ahí tenía un surco uno solo ¿no? sí son cosas que pasan a veces o puede ser contaminación de trapo o de alguna lija que ahí está en contacto con algo de grasas e incluso colonias si nos echamos a veces todo eso te puede contaminar la pintura es muy fácil contaminar la pintura con cualquier tipo de producto vale así que siempre os recomiendo limpiaros las manos con un jabón normal vale el de casa y luego antes de trabajar con alcohol os dais una friega de alcohol que ahora con lo del covid estamos muy acostumbrados a eso seguir haciéndolo vale y para que nos pasen estas cosas esto lo único que nos va a llevar nunca siempre que os pase se os complique no os preocupéis no os asustéis nos tenemos lo que siempre he dicho anteponer lo único que nos va a costar es más trabajo pero el acabado va a ser igual de bueno os lo garantizo y os lo aseguro ahora sí que rellenaremos hemos rellenado esas gotitas que no quedan muy bien no quedan muy bonitas veis como queda todo ahora eh parece un perrero roche pues vamos a dejar esperar 10-15 minutos que asiente un poco el barniz le vamos a meter la capa final de verdad de la buena sabe y ya está y al día siguiente se lijará se taqueará y lo puliremos y nos va a quedar perfecto esto es lo que tenemos ahora vale que lo veréis igual pero ahora ya con la siguiente capa veréis como todo ensambla mejor vale voy a darme prisa uy cuánto aire tiene esto bueno voy a darme prisa en hacerlo y que veáis como lo vamos dejando esto ya es la definitiva del mando vale capa definitiva ya eh ya terminamos por fin parece que este tío no iba a terminar esta consola nunca pero sí todo todo termina todo tiene un principio y un fin bueno lo colocamos por aquí pintamos el mando capa definitiva y ahora vamos a ver como nos han quedado las gotitas que le hemos puesto de barniz a las piezas que se nos había contaminado vale sé que muchos estaréis pensando joder vaya guarrada sí sí pero es la única solución es la única solución y así lo hemos hecho en automoción y en muchas en muchos sitios vale así que ahora ya vamos a ir digamos terminando la capa buena y ahora ya le pintamos el contorno también vale y le tiramos cantidad para que se vaya nivelando todo el barniz que hemos tirado y las gotas listo ya se verán pero ya se apreciarán menos ahora luego haré un paneo vale le vamos metiendo cantidad para poder trabajar ya definitivamente una vez más la última otro mando ahora abrimos un poquito y la pieza más importante ahora bien todas las esquinas bien todas las esquinas vale vale la zona de la rejilla que es la más complicada y otra vez planamente vale la gota de aquí se ha disimulado muy muy bien y ahora vamos a pillar esto otra vez y lo vamos a mirar como nos está quedando como se está disimulando todo y vamos a darle un poquito más sin miedo vale esto ya nos va a quedar como si lo hubiese sacado sony y ya terminamos los botones solo por arriba solo por arriba por arriba por arriba bueno el de Mega Drive vamos a meterle un poquito por los lados a la cruceta solo y esto lo vamos a meter para aquí termino esta pieza de Mega Drive y ahora ya cogeré el móvil mira terminamos la pieza de Mega Drive y terminamos el barniz perfecto así me gusta terminar a mí con las mezclas justas que no desperdiciemos nada porque el material no es barato una vez ya terminada de pulir vale lo primero que tenemos que hacer es la prueba de los botones vale que nos encaje bien etcétera si no nos encaja bien que también me ha pasado a mí por las capas que tiene por las capas que tiene no sé si lo podréis sacar aquí veis que pondré una foto ahora veis que está el color de original he tenido que pasar una lija etcétera para sabe haciéndola un rulo digamos para que el botón pase bien y no tenga holgura veis este es el de va con un muelle que es el de abrir la tapa pero ya la hemos pulido y nos ha quedado muy 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 bien veis es completamente un espejo es negra bueno los detalles que le he hecho los botones rojos bueno a mí me eso fue idea mía vale y cuando abrís la tapa se verá roja por dentro con el logo de umbrella etcétera etcétera vale bien solo hay que limpiarla bien y ya empezaremos su montaje buenas pues vamos a hacer ya el montaje vale yo me he adelantado un poco porque como siempre me pasa se me está yendo el tutorial y lo que creo que voy a empezar a suprimir van a ser montajes y desmontajes vale o lo mismo pondré un vídeo con un enlace al lado para el que le interese vale yo ya he colocado digamos la placa vale que sencilla esta solo va con dos tornillos aquí aquí muy importante va una chapita debajo de los puertos de los mandos y ya luego es atornillar aquí tengo tornillos vale para saber que tornillos son si os fijáis la parte de abajo tiene estas bueno estos bultitos todo esto son tornillos de la placa vale y donde tenemos orificios digamos aquí aquí las esquinas vale que van marcados con unas flechitas vale estos son los tornillos de consola que son de color negro todos los demás son de color dorado así que no hay perdida aquí aquí todos estos van esos bultitos vale y he colocado la parte de abajo lo que más os va a costar va a ser esta vale esta sencilla se coloca y se atornilla aquí va una chapa primero bueno un plástico primero que ya lo veréis que es el que acciona el muelle que es esta y luego esta grande el cristal digamos del botón y los botones que van con pestaña todos no tiene pérdida siempre probarlo bien que funcione la que me va a costar es esta ¿por qué? porque tiene que entrar el muelle primero en una pieza y clavarlo y el muelle tiene que ir aquí dentro voy a poner una foto no sé si se verá bien el muelle tiene que pegar en la tapa vale así para cuando accionemos suba perfecto vale y ya luego se coloca se cuadra y la atornillamos solo faltan 5 tornillos y vamos a montar ya el mando rápidamente también vale ya le he colocado la esponjilla la cruceta y los botones en su posición hay que tener en cuenta esta pieza esto se solía romper también mucho alguna pata etcétera y era cuando nos daba fallo ya de dirección vale esto va aquí entre las 4 digamos que es lo que hace para girar colocamos las esponjillas que no tienen pérdida porque tienen su marca vale y una cosa importante del mando de atrás hay que colocar antes los L y R2 y colocarle esta pieza el tornillo que va dentro es distinto a todos los del mando estos son en color gris o oro y los demás son en color negro vale así que colocaremos metemos ahora el mando así metemos los L y R1 vale esto va encaja a la perfección eh porque tiene su digamos su forma perfecto vale ya encaja de un lado y vamos a proceder a meter es que me están saliendo los tutoriales muy largos y los voy a tener que hacer así ya lo he explicado antes estoy hablándolo con gente para para marcar los digamos los los tiempos de de montaje de montaje hacerlo en vídeos separados vale bueno colocamos el mando tiene ya una curvatura vale digamos entonces eso no tiene pérdida vale ya nos obliga a tirar por ahí yo tiro el mando el cable por delante y vamos a colocar de arriba y de abajo nos lo vamos a ir llevando poco a poco poco a poco apretamos un poquito solo no nos pasamos vale hasta que encaje y ya luego comprobamos que todo vaya bien tiene que hacer un pequeño clic vale ahora ya está y ya tenemos nuestro mando comprobamos que funcione todo bien vale que todos los botones suban y bajen como recordamos y listo ya solo es apretar espero os haya gustado y nada intentaré ir mejorando los tutoriales quitándole mucha parte porque lo suyo es media hora no una hora como me sale y no 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 Gracias por ver el video.